Bueno señores, seguimos este programa especial desde el Ministerio de Cultura y que hemos quedado todos profundos y ampliamente impactados por este cuarteto de jazz del Conservatorio Nacional de Música. Y José La Luz me ha permitido, ha permitido al programa, que conversemos brevemente con el director de este cuarteto, Daniel Vargas, que nos explique qué es este cuarteto y si está vinculado a lo de Berklee que está haciendo el Ministerio. ¿Es así, Daniel? Oye, yo te lo permití con una condición. Sí, vamos a poner una condición. Que ellos vuelvan a tocar. Porque son geniales. Así es. Daniel. Javier. Javier. Javier Vargas, buenos días. Bueno, ese cuarteto está conformado por Pauli Germán en el piano, que ahora mismo es becario. Fuera de liga. De Berklee College Show. Becario de Berklee. ¿El pianista? Una beca completa que le otorgó el Ministerio después del primer programa a Berklee en Santo Domingo. ¿De qué tiempo es? Él está haciendo la licenciatura. O sea, la beca completa. Son tres, cuatro años. Bueno, ahorita no. Se lo lleva cuatro años. Se lo llevan ahorita todos. En la batería tenemos a José Luis Ureña, que fue becario del Percussion Week de Berklee College también. En el Bajo Antón Marte, que fue becario del programa de Latin Jazz de Paquito de Rivera. Claro. Y en la trompeta tenemos a un futuro becario. John Márquez, 12 años tiene. 12 años tiene el señor John Martes, que de verdad ha sido una sorpresa gratísima para nosotros. Muchos maniones de 12 años tenemos. Como si sabemos que ustedes escogen lo mejor como muestra para el público, pero mi pregunta es, estos son excepciones, casos raros. No, 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 la verdad es el común denominador. Sí, eso es sin ningún tipo de jactancia. Yo lo llamé a ellos. A mí se me llamó ayer y yo lo llamé anoche. Wow. Para que ellos... O sea, ellos están preparados. o sea ellos son una representación de un grupo bien grande que trabaja en el programa de música popular del conservatorio son muchachos que se mantienen el año entero formándose en la carrera de música popular y folclórica porque trabajamos la parte folclórica como se llama el tema que ellos interpretaron a ellos van de interpretar blubosa que es como esta blue bosa blubosa un tema que lo han tocado mucha gente pero michael camino lo hizo bien popular un tiempo y es un estándar lo que se llama un estándar de ella parecería una sillón márquez el joven que está con la trompeta va a su escuela durante la mañana y pasa las tardes en el conservatorio conservatorio ok con su instrumento y solfe cuando él se gradúa de ahí como tú decías es un posible futuro becario yo diría que seguro porque seguro seguro eso creo que y no lo digo porque el tía y ni su papá tía y tenemos ya dos años trabajando con él y es una persona bien interesante yo digo que un viejo de 60 años atrapado en un cuerpo no sólo como toca sino como se maneja yo digo que se van a estar matando las universidades para ello en términos de instrumentista de jazz así que uno pueda pensar en el quizá en algún arturo sandoval que dominicano dominicano ahora mismo adulto consagrado ya como artista pudiera estar en esa categoría en materia de trompeta en la trompeta en la trompeta bueno nosotros hemos tenido trompetita muy importante el problema es que aquí no hubo la proyección necesaria para que esas personas tuvieran por ejemplo la trascendencia que ha tenido michael porque yo te pongo un ejemplo en el saxofón tabito va que venera del instrumento y fue tan grande el mundo que murió tocando el saxofón oye enriquillo sánchez tiene un artículo enriquillo sánchez mulete el que aquí en este auditorio lleva el nombre que se llama tabito vázquez esto ya lo toqué mañana así invito a la gente a buscarlo es una joya cabildo vázquez estaba consagrado pero en materia de trompeta tú no recuerdas uno porque está bien ahora saxofón bueno aquí ha habido trompetito muy importante no te dije beltre por armando ventre claro que fue quien le grabó todo lo solo de las producciones de juan luis fermín tenía un nivel increíble hábito vázquez es el de burbujas de amor no él no lo grabó en él grabó una pieza que le escribió juan luis y se la dedicó en el soplo de su plata vito en su plan de burbujas de amor ese es ese verdad pero mira como él tiene que hacer un esfuerzo buscando trompetistas importantes que hayan trascendido como instrumentistas de jazz en el caso de este niño no hay que forzarse mucho hay que darle tiempo no parece una contradicción perdóname no parece una contradicción que siendo la república dominicana un país más de música típica de merengue ahora con la música de calle los reguetones el jazz bueno tenemos a nuestro gran michael camino pero él ya se exprese en muchachos tan jóvenes lo que pasa es que por ejemplo que hay buena ha habido de un tiempo para que ha habido mucha necesidad de formación y así como la academia clásica es donde se forman los músicos clásicos el jazz es la academia del músico popular no importa que si entonces por eso es que ellos es la base exactamente se considera el jazz como la más alta expresión de la música yo lo diría porque que la más alta expresión de la música puede ser un perico rimpiado excelente si va o sea que música el amor es la expresión de ese arte el nivel de algo le tiene que ver con el estilo musical javier que la pegue pero que eso no es lo mismo día que me la pegue pero que no me deje no voy para allá aunque haya candela quiero rabo eso no aunque hay que saber que él ya se tocaba era en antros si es cierto es cierto o sea pero es una expresión de cultura depurada que estuvieron los sitios más bajos de la sociedad y luego la ganaron cuando hablábamos de michael camilo pensé bueno michael decidió salir del país para proyectarse internacionalmente e incluso tomó decisiones personales como no tener hijos junto a su esposa por las horas de estudio y todo que lo ha dicho en entrevistas pero ahora con estos programas del ministerio y demás uno ve jóvenes con como john márquez no tendrá que tomar decisiones muy fuertes porque ya ustedes le están preparando claro que ya él tiene como su futuro casi garantizado de continuar estos programas mientras siga no y mientras mantenga una línea de estudios y se comprometa con su arte que lo más importante javier que no va a interpretar yo ahora antes de eso javier si daniel daniel si nosotros quisiéramos alguno de nosotros tiene una actividad o que no esté escuchando puede contratar este cuarteto bueno yo no sé cómo o sea no se están comercializando no porque por ejemplo en boston ahora mismo está estudiando y cada uno de ellos tiene sus proyectos personales por ejemplo josé luis es percusionista de la orquesta sinfónica nacional el baterista el baterista o sea josé luis es percusionista desde hace 13 o 4 años que ellos vinieron exclusivamente a este programa a presentarse en este lugar a mostrar lo que está haciendo esto es un regalo en el conservatorio pudiese claro que si el conservatorio de la banda que presentamos ayer así la de ayer con el homenaje a la banda del conservatorio es una de las versiones del big band del conservatorio de la orquesta más grande de la parte popular porque también está la orquesta juan pablo duarte que ya una orquesta sinfónica compuesta por estudiantes aunque pero nosotros tenemos actividades constantes ya sea actividad del ministerio o actividades en el conservatorio si buscan en facebook conservatorio nacional de música y le dan like a esa página van a recibir toda la semana invitaciones a actividades son ciertos tales que y clases magistrales también se hacen todas las semanas perfecto que no va a interpretar ahora ellos van a hacer la pieza besame mucho interpretada de nuevo por antony marta en el bajo yo martes en la trompeta paul y germán en el piano y el señor josé luís ureña en la batería como predarles unos minutos para que llegues allá y lo dirija son como preludio al como preludio al comentario de josé la luz vamos a iniciar y yo sabe mucho del cuarteto de jazz del conservatorio nacional de música adelante y 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 Gracias por ver el video 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 John Márquez tiene 12 años Yo quiero preguntarle a ese niño ¿Cómo él aprendió a tocar trompeta? ¿Y qué lo motivó a que fuese ese el instrumento que le atrajo? Y lo que destacaba Javier, su madurez, yo no sé si tú lo observaste Entonces, mientras él esperaba su tiempo para iniciar de nuevo con el instrumento, mantenía una seriedad que lo que pareciera un viejo, un adulto? Claro, tú dice Javier que es un hombre de 60 años Él es una madre de músico, su papá siempre lo acompaña, que mira, está por allá Ah, el papá está ahí con él Ah, el papá está ahí con él, su padre es saxofonista, ahí está su padre, su padre es saxofonista Ah, qué bien, el apoyo de la faca está ahí con él John Márquez John Márquez, 12 años Tú tienes 12 años Yo quisiera preguntarte, ¿de dónde tú eres? ¿Y por qué te motivó? ¿Cómo aprendiste a tocar la trompeta? Yo soy de... Yo soy de Nígua ¿De Nígua? Oye, esos señores de Nígua No solamente de Mérido Pérez, ahí fue que mataron a todos los complotados en la muerte de Trujillo Los asesinaron, Rampi, borracho ¿Cómo tú aprendiste a tocar la trompeta? ¿Y por qué te motivó a aprender a tocar la trompeta? Como todo, casi toda mi familia son músicos Eso me motivó y mi papá me enseñó a tocar la trompeta ¿Desde qué edad? De los cuatro años John, ¿en qué curso tú estás, John, en la escuela? ¿En qué curso estás? En octavo, pasé ahora Pasaste a octavo ¿Y cuántos años de estudios musicales tú tienes ya? En el conservatorio, dos ¿Dos años? ¿Dos añitos? ¿Cuáles son los trompetistas? Nuevos y tradicionales Que a ti más te inspiran Ah, Arturo Sandoval Arturo Sandoval, el cubano ¿Tienes alguna otra referencia fuera de Cuba? Qué bello John, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría? ¿Dónde tú te visualizas? ¿Cómo te ves? ¿Tú has pensado en eso? Sí ¿Dónde te gustaría ir? A Berkeley ¿A Berkeley? ¿Te gustaría ir a Berkeley? Casi No te preocupes Bueno, gracias John, gracias De verdad ¿Cómo te visualizas como profesional de la música? ¿Te gustaría participar así en un cuarteto de jazz? ¿Te gustaría participar en una orquesta sinfónica? ¿Qué aspiras? ¿Cuál sería tu sueño en la música? Permiso, ya John fue solista con la orquesta sinfónica En los conciertos, en los conciertos para estudiantes que se hacen Oh, bravo ¿Y tú no te pones nervioso, John? No, él dice que no No te pones nervioso Guau, cuánta seguridad Se nota Yo estoy jugando pelot, estoy jugando fútbol Y el tocado otro que trompeta Él le toca la trompeta a los juegos de los muchachitos Un aplauso a John Marquez, 12 años, que bien Y a través de John Eury a sus padres Él dijo, vengo de una familia de músicos Han sembrado, ellos han sembrado bien Bueno, a las 8 y 21 minutos, José La Luz Bueno, señores, después de este regalo musical Que realmente ha impactado a todo el que está en este auditorio Nosotros seguimos con las cosas más crudas de nuestra realidad Y de verdad, me siento muy orgulloso de compartir El mismo país, la misma tierra, el mismo estado Con estos jóvenes brillantes Pero miren como todos el sueño Como para todos el sueño Depende de otro país, ¿no? Todos quieren irse a Berkeley Todos quieren triunfar en los Estados Unidos Porque los Estados Unidos sí saben Lo que es planificar cultura Así como planifican ciencia Y así como planifican economía Planifican cultura también Es un aplauso Oye, como aplaude el público ahí a John Eury Sí, ese muchacho tiene un futuro brillante, ¿no? Y entonces ahí viene también el tema De qué es lo que conforma nuestra identidad Si lo heredamos de nuestros padres O lo tomamos de nuestro entorno Porque ustedes pueden estar seguros Que a esa edad Los fenómenos, las combinaciones Las expresiones químicas que se dan en ese cuerpo No invitan a tocar trompeta O sea, esa expresión musical Es para un espíritu Para un alma relajada, reflexiva A esa edad Un niño de un país desarrollado No debería estar haciendo eso Entonces tú dices Bueno, ¿por qué lo hace? ¿Qué los lleva a tener ese tipo de actitudes Y de comportamiento? Cuando la realidad Puede ser la influencia familiar Pero es que nosotros no tenemos referencia ¿No te acuerdas que él estuvo buscando Un trompetista Dominicano Para ponerlo como ejemplo? Y no lo encuentra Entonces, ¿por qué un niño de 12 años En vez de estar jugando videojuegos O en vez de estar tigreando en la calle Está tocando trompetas Con el mismo Con los mismos matices Que lo hacen genios Como Miles Davis, por ejemplo O el mismo Arturo Sandoval Y entonces esas son cosas Que realmente Tienen muy poca explicación todavía Pero cuando veníamos del último viaje De Estados Unidos En el avión Yo estaba viendo una película Que se llama The Longest Ride Como el viaje largo Así El viaje más largo Y se trata De la historia De una galerista De obra de arte De arte plástica Que se llamaba Sofía Y un corredor de rodeo En Carolina del Sur Imagínense ustedes Un corredor de rodeo Que brega montando Toros salvajes Y caballos salvajes Y una galerista Una muchacha fina Que evalúa y vende Obras de arte Y ellos se ve Empiezan una relación Maravillosa Y entonces Van contando una historia Que yo les invito A todos ustedes a verla Se llama The Longest Ride Ahora Lo que me llamó Poderosamente La atención De esa película A propósito de cultura Es como Estados Unidos Promueve Y construye Su cultura En el sur De los Estados Unidos Hay una cultura Del oeste Que está vinculada A la ganadería A la agricultura Y esa Y esa expresión Ese estilo de vida Asociado Y vinculado A la agricultura Y a la ganadería Se expresa En todas Las facetas De la vida De esa gente Entonces Ellos tienen Su forma de vestir Su jean Con su bota Los jean Que usan En el sur De los Estados Unidos Son diferentes A todos los jean Que usan En el resto De Estados Unidos Ellos tienen Sus propias marcas Ellos tienen Su propia simbología Las camisas Son distintas Los sombreros Son distintos Entonces Hay herramientas Asociadas A ese tipo De ropa Ellos hacen Un festival De música country Como si fueran Los Grammy Como si fueran Los Emmy En la televisión Ellos tienen Su propio festival De música country Y entonces Estados Unidos Respeta eso Ustedes tienen Que ver Esa película Para que ustedes Vean Como esa cultura De montar Toros salvajes Como se respete Esos animales Como se los cuida Como ellos participan En los concursos Cuáles son los criterios Que toman los jueces Para darle las puntuaciones Y entonces Eso es cultura Señores De hecho De hecho La expresión La expresión Más primitiva Y primaria De cultura Está asociada Al cultivo De la tierra De ahí es que viene El concepto De cultura Aunque después Los sociólogos Y los antropólogos Se han encargado De darle Otras acepciones Al término Pero en principio Cultura Está asociada Al cultivo Cuando nosotros Los seres humanos Dejamos de ser nómadas Porque Tuvimos tanta eficiencia Organizándonos Socialmente Que ya no teníamos Depredadores Y había más gente Que comida Y apareció la escasez Y cuando apareció La escasez Tuvimos que sembrar Reproduciendo La tierra Para poder Tener los alimentos Que necesitábamos Y entonces Ahí empezamos A relacionarnos Y apareció El idioma Apareció La comunicación Y empezamos A crear En nuestro entorno Y eso es la cultura De la humanidad La cultura No solamente Se limita A las artes La cultura Es todo lo que Nosotros hacemos Y la república Dominicana Nunca se ha detenido A ver ¿Cuál es la posibilidad De nosotros Construir nuestra propia cultura? Porque en un mundo De globalización Los factores Que puedan Identificarte Dentro de esa globalidad Son fundamentales Nosotros tenemos Una cultura Del béisbol Esa cultura No es nuestra Eso es gringo Eso es gringo Los gringos Son los mayores Exportadores De cultura Del planeta Incluso más Que los chinos Aunque Como va la cosa Dentro de un tiempo Los chinos Van a competir Fuertemente En ese En ese renglón Pero ahora mismo El inglés Es el patrón Cultural De cambio Universal Es el patrón Científico Desde el lenguaje Científico Universal Ya desplazó Al latín En el lenguaje Informático El que no Programa en inglés Tiene problemas Los gringos Son los grandes Exportadores De cultura De la humanidad Su dinero Es el patrón De cambio Universal Solamente tiene Algunas competencias Importantes Con la libre Esterlina Pero el dólar Es el patrón De cambio Sustituyó al oro Inclusive Los gringos Son los mayores Exportadores De cultura De la humanidad Su música Su comida Y son tan fuertes Que en el caso De México Que le cogieron Los tacos Le cogieron La cerveza Corona Y le cogieron El tequila Y ya lo están Convirtiendo En parte De su cultura ¿Qué significa? Que Estados Unidos Se beneficia más Con esos valores Culturales De México Que los mismos Mexicanos A Francia Le cogieron La papa frita A Italia Le cogieron La pizza Entonces Así los Estados Unidos Se comportan Culturalmente A mí me gustaría Ver Y me gustaría Que el Ministerio De Cultura Me definiera El perfil Del campesino Dominicano Pero no Un perfil De un campesino Con un machete Un Una chancleta Y un pantalón Remangado En la cintura Una expresión De pobreza No Busquen Busquen La simbología De cultura De un norteamericano Dominando Un caballo Con una mano Agarrando la brida Y con otro El sombrero Como lo hace Uribe en Colombia Pero es que tú No puedes José Nosotros tenemos Que construir El perfil Del campesino Dominicano Pero tú no puedes Desvirtuar La imagen Del campesino Para hacerla Irreal Porque por ejemplo El cowboy Norteamericano Es el que Con la cuerda Ata el caballo Para llevarlo A la caballeriza Un ejemplo O el gaucho Argentino Es el que Arría las vacas Para llevarla Eso es cultura Como el tango Que es una marca global Pero el campesino Dominicano Es el campesino Tradicional De ese sombrero De paja De ese café Colado Con el Con el ¿Cómo se llama esto? Con el Con el colador Con la media Exacto Con el colador Especial Es el que tiene Su colín El que tiene El que tiene Su pipa O su cachillo Sí, pero la pipa No es malo Oye lo que yo estoy diciendo ¿Qué era el jazz Hace 150 años? Una expresión cultural Marginal Claro Y mira lo que es ahora Un aspiracional global O sea Nosotros podemos hacer De esa marginalidad Una simbología atractiva Es lo que yo digo Con la bachata Pero mientras tú Tenga una bachata Diciendo Quiero rabo Eso no va para ningún lado Porque nadie te lo va a consumir Lo consume un borracho Pero quiero rabo Yo digo que nosotros Podemos trabajar culturalmente Invertir nuestros recursos Hacia donde nosotros Queremos llevar Pero no desvirtuando Pero estoy de acuerdo contigo Hasta el punto Entonces con Volvemos ahora El estudio Cambia y fuera Mauri Mira Uribe